Bueno, Brian, ¿qué lectura? Imagino que no se puede sacar nada positivo de hoy. La verdad que no, que hoy el equipo venía mentalizado a ganar, no se puede sacar nada positivo. El fútbol tiene esto, que estuvimos ahí en 1-0, y después de un momento otro componería 0-1 con 10, y ahí ya tendría el partido la verdad. ¿El equipo ha salido bien? En el primer minuto habéis tenido que hacer, pero ahora para el partido de 2015 como que ya ha pasado algo ahí. Sí, la verdad que hemos salido muy bien. Después ellos han controlado, es un equipo que tiene mucha posesión, pero tampoco nos crea muchas ocasiones. Y en el segundo tiempo creo que hemos hecho lo que se ha dicho en el vestuario, que va a quedar un paso adelante. Yo creo que los primeros 10 minutos del segundo tiempo lo hemos tenido ahí, pero como te digo, después ya viene la expulsión y justo muy rápido nos va a salir 1-0, el 0-1. Y ya yo creo que ahí el partido se complica mucho y bueno, aparte de ahí ya todos sabemos lo que pasó. ¿Y te has fallado, Brian? ¿Qué ha faltado para conseguir la victoria? Desde que la pelota entrara, porque creo que tuvimos ocasiones para ponernos por delante y el partido se ha cambiado. Y bueno, como te digo, yo creo que la expulsión marca mucho los últimos minutos del partido. ¿Cómo estaba el vestuario después de la pelota? Bueno, ha tocado, la verdad que ha tocado porque lo habíamos preparado bien, habíamos tenido una semana concentrados, mentalizados solamente en eso, en ganar, encarrilado en la permanencia, pero bueno, quedan tres partidos y no hay tiempo ahora mismo para pensar y para el movimiento. ¿Daba la sensación que contra el Barça habíais conseguido prácticamente la salvación? Ahora os volví a meter en un lío. Sí, la verdad que sí, esto es fútbol, lo sabíamos nosotros que contra el Barça se ha dado un paso importante, pero que no se había conseguido nada todavía. Y bueno, afortunadamente no hemos podido sumar esos tres puntos y ahora estamos otra vez ahí en la pelea. Esperar que los resultados se den y conseguir los tres puntos que hacen falta. ¿Qué nivel de preocupación tenéis ahora después de la derrota de hoy? La verdad es que ya comienza a ser un nivel alto porque, como te digo, las jornadas van pasando, la oportunidad es verdad que las estamos desperdiciando y bueno, ya ahora hay que apretar todos, pero igual confiar en el trabajo y saber que lo podemos hacer. Gracias, Brian. ¿Dónde lo vamos a ver hoy? Bueno, yo creo que una de las claves, sino la más importante, yo creo que ha sido esa ocasión que hemos tenido en el segundo tiempo, a continuación ha venido la segunda amarilla de Jazz y luego ha sido el gol de ellos. Yo creo que la clave ha estado ahí. ¿Hasta qué punto el Granada se ha complicado hoy la vida de cara a la permanencia? Bueno, sabíamos que hoy era un partido trascendental. Yo creo que si miramos la clasificación, yo creo que 40 puntos, aunque no matemáticamente, te dice que ha estado salvo, pero virtualmente sí, y era un partido clave en casa con nuestra afición y bueno, pues no hemos estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Hemos escuchado incluso cánticos de la afición hoy contra Lucas Alcará, se han ido del campo antes. ¿Cómo sienta vosotros eso? Y si quieres mandar también un mensaje a la afición. Bueno, hombre, yo entiendo el descontento de la afición, la desilusión, creo que era un partido que tenía mucha ilusión puesta, porque bueno, como te he dicho antes, pues daremos un paso más hacia la salvación y no ha sido así. Hemos querido contra un equipo que tiene una guada dinámica, que juega muy bien al fútbol y ya te digo que para mí la clave ha estado ahí, en esos tres minutos, cuatro, del segundo tiempo. Y que ir a ganar, pues bueno, condiciona claro el partido, ¿no? ¿Crees que el equipo cobre un cierto riesgo de descenso o que los de abajo van a continuar fallando? Nosotros lo que sabemos es que dependemos de nosotros mismos, ¿no? Está claro que, bueno, pues no hay equipos que están en un poco menos puntos que nosotros, pero eso no significa que tengan peores asistencias que nosotros. Está claro que hay que luchar cada partido para intentar conseguir la victoria y que hay que dejarse todo el campo, ¿no? Porque de todo, pues bueno, para que consigamos antes el objetivo, que es complicado, ¿no? Es una vida complicada, competitiva y yo te digo que hoy, pues, las detalles son los chacapoles, ¿no? ¿Vale? ¿El rayo es realmente tan superior o la expulsión ha marcado muchas partidas? Yo creo que hay dos partidos, ¿no? A barrer de la expulsión, ese gol tan tempranero, yo creo que no llegaron ni a los cinco minutos de la expulsión, pues ha marcado el partido, un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene mucha posesión, pues como jugador menos se nos hizo imposible y no tuvimos opción, ¿no? Eso, bueno, la de Pid y ahí al final que podía haber sido el empate y después ya fue muy complicado. Yo creo que antes ellos no miraban el balón, nosotros las ocasiones más claras, pero no ha podido ser y hay que pensar ya en el siguiente partido que es vital. Frank, ¿y los siguientes partidos cómo se han producido? Pues nosotros en este teníamos muchas esperanzas puestas, queríamos cerrarlo aquí en casa con nuestra afición, pero ahora ya lo dijimos en su día cuando vino el Barça, ¿no? Ahora da igual el equipo que venga, tenemos que ir a ganar y a conseguir los 40 puntos lo antes posible. Esperemos que los 40 puedan ser suficientes, que yo creo que sí, dado cómo está el calendario y cómo están los equipos, y hay que ser positivos que ganar uno de los tres partidos que nos quedan. ¿Hiciste miedo o preocupación en la plantilla porque ahora el Granada se haya podido meter en un lío ralde? No, sabemos que este partido nos ha hecho daño porque teníamos muchas esperanzas de ganar, de dar una alegría a la gente aquí en casa, de nosotros mismos después de tanto tiempo trabajando poder cerrarlo de una buena forma, no ha podido ser, y seguimos siendo optimistas de cara a la permanencia y sabemos que lo vamos a conseguir. Sí, cuando pasan estas cosas quieres que llegue el partido lo antes posible, toca lunes, es lo que hay, no hay que pensar en preparar bien el partido, ver los errores que hemos cometido e intentar mejorarlos para ganar en San Sebastián, que es un partido muy importante para nosotros, que por qué no, que hoy no les he dejado la canción aquí, porque no allí. Adiós.